Antes de si quieres beberte con ella un traguito, una vaina... Ah, ¿vienes para acá? Vienes y te sientas aquí, te damos tu sentadita, si quieres hacerlo sentimental. Ah, ah. ¿Qué es la vaina, eh? Yo no venimos antes, Regulo, eh. Ah, aquí está la... Muchachita de aquí está. Oye, ¿no? De todo. Esto es lo que llaman un pof. Bien, un saludo para la cámara, Víctor. Ja, 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 ja.